Imagino que estaréis todos aquí. Este no es un mensaje para resumiros mi vida ni para expresar mis últimas voluntades. No os reúno sin mí para hablar de mí. Os reúno para que hagáis la mano de Raúl. Mi última película. Ya sabéis lo que cuentas al final. Gracias por ver el video.